Muy buenos días al doctor Francisco Pérez, gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Bienvenido, Alberto Franco, los saludes de UCSG Noticias, primera emisión. Buenos días, abogado Franco. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa y a su prestigiosa televisión. Muy gentil, gracias. Mi comentario inicial tuvo que ver con el abastecimiento de medicinas, no solo a nivel hospitalario, sino en las cadenas de farmacias. ¿Cuál es el proceso que se sigue para importar medicamentos? Bueno, más que todo para nosotros tener medicamentos hay que seguir varios tipos de procesos. Nosotros para adquirir un medicamento o para adquirir un dispositivo o un insumo, hasta para una gasa, nosotros tenemos que pasar por varias fases que tenemos primero, que es la fase preparatoria en sí. La fase preparatoria es el área requerente, quien tiene que levantar la información, el número de medicamentos, el tipo de medicamentos que ellos requieren, hacen el estudio de mercado y posterior a eso pasa a una segunda fase. Esa primera fase normalmente en este hospital duraba de tres a cinco meses. La estamos acortando a un periodo de entre siete y quince días, dependiendo del producto. Posterior a eso viene ya una segunda fase, que es la fase precontractual. Esa fase precontractual normalmente duraba en este hospital también un periodo de más o menos de tres a cuatro meses. Esa fase precontractual la estamos haciendo aproximadamente entre siete y diez días actualmente. Después de eso viene otra fase, que es la fase contractual. La fase contractual es ya cuando ya el producto ha sido ya adjudicado y interviene un servidor público que se lo denomina como administrador de contrato. Esa fase es la que va a hacer que este administrador evalúe hasta que el medicamento sea entregado y hasta que el medicamento sea pagado en días posteriores. Esas son las fases que nosotros tenemos para adquirir un producto. Normalmente te llevaba toda esta fase, sin mentirle, entre siete y quince meses. La idea es acortar esto a un periodo que no sea mayor a sesenta días, entre cuarenta y cinco y sesenta días, que es la fecha ideal. Precisamente, eso es sumamente importante para poder suplir la falta de medicinas y de insumos que hay en algunos sitios. Pero esto es en cuanto a los vital. ¿Y usted conoce cuáles son los procesos que deben de seguir ante las autoridades de salud o ante las autoridades de aduana o a quienes tengan que autorizar la empresa privada para importar, por un lado, o para fabricar en el país? Bueno, primero tienen que tener igualmente la autorización de un organismo que tenemos acá, que es el ARSA. Si ellos no tienen la aprobación y no tienen la certificación de registro sanitario del ARSA, no pueden importar. Antes de la importación es realizar el registro sanitario y posterior a eso, que hayan hecho el estudio, el ARSA del medicamento, ellos pueden proceder a importar. Este tiempo, más o menos, no lo tengo cuánto tiempo demora, pero sin ese requisito previo no lo pueden realizar. Superadas todas estas fases y estos elementos, ¿cómo hacemos previamente para determinar qué medicamentos tienen que importarse en primera línea o cuáles son aquellos de urgencia y cuáles pueden esperar para un segundo momento? Bueno, la mayoría de los medicamentos que los hospitales adquieren están dentro del cuadro básico. Las diferentes áreas, por ejemplo, cardiología, urología, neurología, ellos realizan su levantamiento, las necesidades que tienen y eso nosotros, como ya con parte administrativa, procedemos a realizar las compras. Además, todos estos medicamentos son comprados, en la gran mayoría, a través de catálogo electrónico. Estamos hablando que es como realizar una compra a través de Amazon, por decir así un ejemplo. Nosotros hacemos el levantamiento, hacemos el estudio de las necesidades, cuántos medicamentos necesitamos y en el portal del CERCOP entramos medicamento paracetamol, por dejarles un ejemplo. Nosotros adquirimos el paracetamol, queremos acitromicina, ponemos acitromicina y esos laboratorios ya han sido precalificados o calificados previamente por el CERCOP a través de un concurso previo. Entonces, tenemos que por un solo medicamento hay un laboratorio. Entonces, es un proceso bastante limpio y un proceso que debería realizarse de una forma bastante ágil para que los hospitales requieran medicamentos. Y tenemos los medicamentos que no son del cuadro básico, que eso sí, entran a través de otros regímenes. Uno que se puede realizar por su pasta inversa, otros que se pueden realizar a través del régimen especial cuando el proveedor tiene la exclusividad del medicamento, y otros cuando son medicamentos de una menor cuantía en costo que pueden adquirirse a través de ínfimas cuantías. Nosotros, le ponemos un ejemplo, en el hospital Teodoro Magdonado, ingresé exactamente hace un poquito menos de tres meses, ingresé un 27 de julio, encontré en este hospital con un 35% de abastecimiento de medicamentos, bien bajo para ser un hospital. Actualmente estamos ya por encima del 60% y hemos adquirido ya o realizado ya los procedimientos para que en el mes de noviembre estar por encima del 75% y en diciembre por encima del 80%. Entonces, se pueden agilitar los pasos para realizar la adquisición de medicamentos haciendo un buen flujo dentro de los hospitales. ¿Esos medicamentos son para uso exclusivo de los pacientes que están internos en el hospital, de los pacientes ambulatorios, de los que pasan por emergencia? ¿Cuál es el destino de esos fármacos? Tenemos medicamentos para todos. Tenemos medicamentos que son para consulta externa, medicamentos que son para el alto hospitalario y medicamentos que son para los pacientes hospitalizados. Pacientes que hemos dado prioridad actualmente son los pacientes de enfermedades catastróficas. Nosotros en este hospital teníamos pacientes hemofílicos que no recibían su medicina hace más de 10 meses. Lo primero que hicimos es darle prioridad a esos pacientes y estos pacientes ya tienen sus medicinas factor 8, factor 9 para que puedan ser administrados en esos pacientes que no pueden dejar administrados. De igual forma, tenemos los pacientes que se realizan diálisis. Nosotros recibimos una unidad de diálisis en la cual casi todo o todo estaba en abastecimiento crítico, que quiere decir menos para un mes o abastecimiento cero. Actualmente tenemos una unidad de diálisis en la cual ya está empezando a caminar y con el abastecimiento de los medicamentos que están llegando y próximos a llegar también tenemos otros en los próximos días. De igual forma, paciente trasplantado. Este a pesar de ser un hospital de tercer nivel que debería atender patologías de tercer nivel como son los trasplantes, nosotros no habíamos realizado casi trasplantes de este año. ¿No? ¿Por qué? Porque no había la medicina en este hospital. Lo primero que hicimos fue adquirir esa medicina, ya se hizo a la subasta y en los próximos días está entrando este medicamento que no había hace casi un año en el hospital. Entonces, esa es la prioridad para nosotros, pacientes con enfermedades catastróficas, sin despreocupar a los pacientes con enfermedades agudas o crónicas también. Los procesos de atención a los pacientes evidentemente han mejorado. ha mejorado la atención de los pacientes internos. Pero cuéntenos, ¿se logró ya superar el desfase entre tiempo dado para atención, para citas, para luego realizar cirugías, etcétera? Bueno, las cirugías están bastante retrasadas porque en este hospital de 20 quirófanos contábamos solo con 6 quirófanos. Entonces, estamos hablando que contábamos con una capacidad muy limitada en quirófanos. Actualmente ya están habilitados 10 quirófanos o 11 quirófanos, no recuerdo el número exacto. Y en los próximos días ya tenemos el proceso para rehabilitar alrededor de unos 15 a 17 quirófanos. Con eso nosotros vamos a aumentar el número de cirugías y bajar ya los retrasos que tenemos en la parte quirúrgica. Le pongo un ejemplo. Nosotros en el tiempo que llevamos no solo nos hemos preocupado por la parte de la medicina, también nos hemos preocupado más que todo por la parte de infraestructura del hospital, porque si no tenemos infraestructura no podemos atender a nuestros pacientes, ¿no? Igualmente dándole atención también a los trabajadores del hospital. Nosotros no teníamos un comedor. Ya el comedor se habilitó hace una semana. No había comedor para entrar hace más de dos años. Se habilitó hace una semana. Hicimos la reparación de las bombas de diálisis que no se hacían hace dos años. La hicimos ya y tenemos ya un contrato en el cual se va haciendo un mantenimiento preventivo en todo eso. Aunque usted no lo crea, no teníamos un tratamiento de las aguas. Entonces ya actualmente hace un mes y medio se arregló todo lo que es el tratamiento, la planta de tratamiento de aguas residuales que no teníamos. Hicimos la readecuación de todo el área de emergencia. Se cambió tumbado, se arregló filtraciones, se cambiaron los ductos, los áreas acondicionados, se repararon paredes. Hicimos una reestructuración total en lo que es el área de triaje, emergencia, cuidados intensivos, observación, cuarta de parada, cuidados intermedios. Toda la emergencia, y lo invito a usted para que venga a ver cómo está actualmente en los dos últimos meses, cómo ha cambiado el hospital en sus áreas críticas. Hicimos ya el proceso, está ya levantado, para reparar 65 camas que no tenía este hospital. Hay una área que le llamaban comúnmente en este hospital las áreas grises. Estas áreas fueron tumbadas en el 2015, 2016, y nunca fueron reparadas. Son el área de urología, el área de nefrología, el área de endocrinología, el área de neurología y una área de traumatología. Todo eso suba a 65 camas que estaba perdiendo el hospital. Después de siete años casi, ya el proceso ya está encaminado, ya se sube al ACERCOP, y en los próximos días habrá, ya se empezará a realizar la construcción o remodelación de esas áreas para que el hospital recupere 65 camas que hacían que muchos de nuestros pacientes no puedan hospitalizarse, no puedan operarse por la falta de disponibilidad de cama hospitalaria. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No solo preocuparnos en medicina, sino en lo que es la parte física de infraestructura para nuestros pacientes y también para nuestros trabajadores. Lo visitaremos aceptando su invitación precisamente para que la gente conozca, el público conozca, que el hospital está cambiando y está haciendo un verdadero esfuerzo por ese cambio. Le agradecemos muchísimo, doctor Pérez, por haber estado con nosotros, que tengan un muy buen día y a través de producción lo contactaremos para visitarlo en el hospital. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Juan Pablo Franco. Buenos días. Gracias a usted. Que tenga un perfecto día. Estuvo con nosotros el doctor Francisco Pérez, gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Gracias. ¡Gracias!